Una de las ciudades preferidas y elegidas de los tandilenses que siempre vamos al teatro, a hacer compras, a disfrutar de la playa, es la ciudad de Mar del Plata. Y ya estamos en comunicación con Federico Skremin, el titular del ENTUR, del Ente Municipal de Turismo de General Pueyrredón. ¿Cómo está Federico, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola Andrea y Cecilia, un gusto estar en contacto con ustedes. Bien, gracias por atendernos, sabemos que estás con agenda completa. Bueno, a ver Federico, un poco lo que ha motivado esta nota es que hoy conocíamos, principalmente que Mar del Plata ya ha presentado una especie de protocolo bastante extenso de lo que puede ser la temporada, atendiendo esta nueva modalidad, cada ciudad adaptándose también a su fase. Queremos saber, bueno, en concreto, qué es lo que se está estudiando, cuál es un poco la expectativa para lo que es temporada 2020-2021. Bueno, nosotros de nuestro lado, desde Mar del Plata, estamos siguiendo un poco los lineamientos que hay tanto del Gobierno Nacional como provincial en algunas temáticas, en lo que tiene que ver en protocolo de hotelería o de gastronomía. Hoy tenemos protocolos a nivel nacional, en Mar del Plata ya hace más de tres semanas que tenemos funcionando la gastronomía, empezó con las confiterías y luego con las cervecerías y los restaurantes. Actualmente estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires en un protocolo de balnearios, entendiendo que la única posibilidad de que podamos tener temporada en este verano va a depender de que haya un cuidado muy fuerte y muy estricto de que se cumplan bien los protocolos. Como viene pasando en la gastronomía, necesitamos que sean en el resto de los rubros vinculados al turismo, siempre pensando en cuidar la salud de los marplatenses. Sin duda, Federico. A ver, la vacuna va a tardar en llegar, por lo tanto debemos acostumbrarnos en esta nueva normalidad a convivir con el virus y armar protocolos porque la vida continúa y la vida económica también, sobre todo Mar del Plata, al igual que Tandil, bueno, pero Mar del Plata en demasía tiene la temporada de verano muy fuerte, donde se espera la llegada de muchos turistas. ¿Están viendo un poco cómo está haciendo Uruguay en esto de hisopar antes de entrar? ¿Qué tienen pensado hacer para dar la bienvenida a los turistas en la próxima temporada? Sí, se están estudiando distintas alternativas. No tenemos hoy una fecha de cuándo puede abrir el turismo, ya que depende de otros niveles de gobierno, como la provincia de Buenos Aires, que en este momento está prohibido y es entendible por la situación actual. Nuestra esperanza es que mejore la situación epidemiológica de todo el país a medida que corran los meses y que se acerque el verano. El tema del hisopado, bueno, es una posibilidad aunque actualmente es un poco costoso. Pensar en una familia que tenga que hisoparse puede ser costoso, pero todo está en la mesa a la hora de pensar cómo reactivar el turismo por el trabajo que genera en una ciudad como Mar del Plata. Es donde podemos descuidar la situación epidemiológica de acá, que en este momento se encuentra controlada, pero a la hora de una reapertura tiene que ser siempre y cuando no desestabilice estos números que tenemos hoy en Mar del Plata. ¿En qué fase están ahora, perdón Federico? Nosotros en Mar del Plata hace varias semanas o meses, diría que estamos en fase 4, pero a partir de una comisión creada en el Consejo Deliberante, donde participan las distintas fuerzas políticas que le hacen recomendaciones al intendente de reaperturas, es que hemos podido reabrir algunas áreas que no estaban en fase 4. Como puede ser, por ejemplo, la misma gastronomía se pudo abrir antes de que se incluya en fase 4 y lo que tiene que ver con ciertos deportes a aire libre o incluso en este momento estamos en una prueba piloto de gimnasios. Algo que no está permitido en fase 4, pero a partir de este trabajo en conjunto se ha podido reactivar siempre con la cabeza puesta en la reactivación económica y en la generación de puestos de trabajo. Bien. Federico, puntualmente respecto a lo que se planea en temporada. Vos nos decías que han elaborado y han elevado a la provincia un protocolo para lo que es balnearios. Imagino que también habrá una diferencia en lo que es balneario privado y público, porque el público debe ser mucho más complicado de controlar, pero que han evaluado respecto a la hotelería, que también es una industria muy fuerte, sobre todo cuando llegan las vacaciones. Sí, en la hotelería lo que vemos es que vamos a tener que trabajar mucho más en lo digital. Los hoteles van a tener que intentar todo lo que se pueda generarse a través de internet, por ejemplo, en lo que es el check-in o el check-out, tratar de evitar los espacios comunes en la medida de lo posible. Se habla de la idea de que el desayuno se pueda realizar en la misma habitación. Buscar la forma de no tener, que la gente no se acumule o no se amontone en lo que es el lobby a la hora de un check-in. El hotel va a tener que intentar de poder espaciar durante el día, la llegada de... Con turnos podría ser también. Claro, claro. Poner turnos de ingreso al hotel y por supuesto que va a tener que haber una limpieza muy importante entre huésped y huésped y una limpieza constante en los espacios comunes. Creemos quizá que para la próxima temporada, en la medida de lo posible, va a ser ideal que hayan estadías más largas. Digo, quizá puede venir menos gente que otra temporada, pero se queda más tiempo. Sí, porque pensemos que justamente cuanto más movimiento, más posibilidad de que pueda llegar en mayor cantidad el virus, por lo cual una opción es esa, es pensar alternativas para que la gente no venga. Como antes era muy común pensar en que uno venga tres fines de semana seguido. Bueno, sería, si uno pudiera elegir ahora sería mejor que venga una semana y no que venga tres fines de semana seguido porque vuelve a su lugar. Aunque todo esto, o sea, uno, como decía antes, tiene la esperanza que mejore la situación en todo el país y ojalá los protocolos que tengamos que aplicar no sean tan estrictos porque signifiquen de que el virus está mucho más débil para ese momento. Pero lo importante es ir proyectando. Digo, hay que ir abriendo el paraguas, las fechas pasan rápido, la gente necesita trabajar, tener una esperanza. ¿Ustedes se sienten como distrito así también rebeldes en cuanto a la provincia, que son un poco más drásticos en esto de decir, ni piensen ni sueñen en irse de vacaciones, ni piensen en esto y ustedes ya están siendo previsores de esto? ¿Se sienten en rebeldía? No, nosotros no polemizamos con la provincia. Como decía antes, por ejemplo, en estas reaperturas de gastronomía surgieron a partir de un trabajo conjunto entre concejales de distintas fuerzas, incluidas las fuerzas vinculadas al intendente, pero también fuerzas de la oposición que tienen vínculo con el gobierno provincial. Previa marcha de los gastronómicos que ya no resistían más, debemos decir también. Y en Mar del Plata la gastronomía es muy importante y genera mucho trabajo. Igualmente hoy, que se encuentra abierta, no están trabajando lamentablemente a los niveles anteriores porque falta el turismo, porque alguna gente tiene todavía miedo de salir o también hay. Por supuesto, mucha gente con dificultades económicas a partir de lo que fueran los efectos de la pandemia. Pero a nivel de la reapertura turística tiene que ser en conjunto con Nación y Provincia. Ahí no es algo donde Mar del Plata mañana diga nosotros abrimos. No, o sea, eso va a ser siempre en conjunto con ellos y vamos a necesitar colaboración de Nación y Provincia y también del trabajo en conjunto con los municipios. Seguro que tenemos aquí esto que se ha denominado, perdón, este turismo que se ha denominado como lo que antes se conocía la región Marisierra y que se trata de retroalimentar en distintas cuestiones. Federico, vamos a recordar que estamos hablando con Federico Skremin, es el titular del ENTUR, el Ente Municipal de Turismo de la localidad balnearia, respecto a las cuestiones básicas. Por ejemplo, gente que dice, si voy a la playa, ¿tengo que ir con barbijo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo llevar mi sombrilla? ¿Solo puedo ir a una sombrilla o a una carpa que esté en alquiler? ¿Qué determinaciones hay respecto a esto? No, o sea, todavía no está definido el protocolo, estamos en trabajo igualmente. ¿O qué es lo que han propuesto ustedes, entonces? ¿Cómo? ¿Qué es lo que han propuesto en este sentido? No, es que nosotros estamos en este momento evaluando el protocolo que planteó la Cámara de Balnearios. Ah, bien, bien. Estamos en conversaciones con Provincia también, la cual trabajó en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata en esto. Ahora, siempre va a estar la posibilidad, nunca va a ser obligatorio tener que alquilar una carpa para poder ir a la playa, ¿no? Bien. Tenemos una cantidad de kilómetros de playa pública. Lo que nos quita es que no haya que trabajar en el distanciamiento. En el tema de barbijo, el protocolo que se está trabajando habla del barbijo para el personal, habla del barbijo en espacios cerrados, por ejemplo. Todavía se está evaluando qué es lo que va a suceder en espacios abiertos, entendiendo también que en general los espacios abiertos son mejores en el sentido que es más difícil el... No nos vemos tomando sol de barbijo. No, no, por supuesto que no. Sí, sería así, sería extraño y a su vez es que si es un día de 30 grados va a ser complicado. Pero es un buen modelo también tomar a Europa, que si bien ha habido rebrotes, bueno, allá la temporada turística van a la playa, el grupo familiar comprobado está junto y está distanciado del otro grupo familiar o de amigos que saben que no están contaminados y bueno, la verdad que eso sirve de experiencia porque van un paso adelante en cuanto a la temporada. Sí, sin duda que tenemos que tomar los ejemplos y qué es lo que funcionó bien, qué es lo que funcionó mal. Tiene que haber mucho de concientización de las personas porque el Estado no puede estar en todos lados, con lo cual va a haber mucho de difusión de cuáles son las normas como hoy que se habla del uso del tapabocas o del lavado de manos. Bueno, también tiene que estar fuerte el tema del distanciamiento, porque por ejemplo hoy en Mar del Plata en los restaurantes esto está organizado porque tienen un protocolo que tienen que seguir. Ahora, cuando uno va a una plaza no está ese mismo protocolo. Entonces hay que trabajar, hay que trabajar desde la concientización y en lo posible también hablando en esos lugares y la gente tiene que entender la importancia de esto. También hay que contarle a la gente la cantidad de kilómetros que cuenta de playa Mar del Plata y que no se junte toda en ciertas partes del centro. Que bueno, por ahí en otro año era más entendible, pero en esta temporada no va a tener que ser diferente. En este momento, si la gente en Mar del Plata, quien vive allá, quiere ir a la playa a caminar, quiere ir a sentarse a tomar un mate con su pareja, digamos con el conviviente, ¿se puede ir a la playa o están las playas cerradas? No, lo que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, es actividad, está utilizado lo que es caminatas como deporte, porque hace bien a la salud y entonces uno, esta caminata la podría hacer por la rambla, por ejemplo. Claro. Es la ventaja que tenemos acá en la ciudad. La peralta Ramos. Hermosa, hermosa, hermoso caminar por ahí. Sí, después te cruzabas a Manolo a comer algo, viste, no, te perdés en Mar del Plata, no, no. Lo suelo. Hay que ir a disfrutar. No, eso sí, o por ejemplo está habilitado lo que es la pesca, entonces uno se ve en la playa a la gente que está pescando con distanciamiento, con tapabocas, entonces hay como formas indirectas de poder disfrutar de la playa, pero no es que estamos en este momento abierto el turismo interno, ¿sí? O sea, no es que nosotros le podemos decir a la gente aprovechar el fin de semana que está lindo y a andar a la playa, no, porque no es esa la intención, sino la intención en lo que fue. Bien, y a ver, Federico, parte de la temporada, uno de los atractivos que a mí en lo personal me encanta es el teatro. Las obras... Yo presentaba por la cuestión cultural, teatro, si sabés qué, los recitales en Mar del Plata que, bueno, son un ícono. Han presentado un protocolo, están planeando ir con este distanciamiento de butacas, ¿han tenido algún contacto, sobre todo con, bueno, quienes mueven toda la parte de espectáculo? Sí, ahí en conjunto con el área de cultura del municipio hay conversaciones. Esto es a nivel nacional, digo, porque en el entierno estaría en este momento la temporada teatral en Buenos Aires y no está ocurriendo. Si hay una apertura acá lo va a haber también en Buenos Aires. Rottenberg hace poco habló de que había que buscar la forma para empezar a abrir en primavera para prepararse para el verano. Pero estas son medidas que tienen que ver con el gobierno nacional y provincial. En este momento eso está prohibido, pero sí, se espera que si en algún momento se reabre, por supuesto que va a ser con distanciamiento, con menos capacidad. Otra cosa que se está hablando es la posibilidad de que haya autoteatro. En el verano, en Ituartasa estuvo hablando de que quiere ver la posibilidad de poder hacer autoteatro donde la gente va en su propio auto y ve una obra de teatro. Como la autosión, claro. Va a ser una temporada diferente, pero esperamos que la situación mejore y los protocolos permitan por lo menos un porcentaje del turismo que tuvimos en otros años. Ojalá, ojalá. ¿Tenéis contacto con nuestro director de turismo, Lole Insa? ¿Tienen contacto asiduo? ¿Qué es lo que conversan? Sí, hace algunas semanas tuvimos una reunión justamente de lo que tiene que ver Marisierra. Hace un rato estuve hablando con la gente también de Balcance, de Miramar. Estamos también en lo que se llama, es un polo acá que agrupa también a Pinamar, a Gésela, a Mar Chiquita. Y la verdad que también cuando se habla del turismo de cercanía, como tiene Salta, por ejemplo. Salta tiene turismo interno en este momento. Uno a veces piensa que se podría en algún momento hacer turismo entre las ciudades de la región. Bueno, te comento que a nosotros provincia en su momento nos bajó el pulgar, ¿no? Los distritos que acá no teníamos circulación, la provincia nos bajó el pulgar. Sí, no, actualmente no hay posibilidad. No hay posibilidad, pero bueno, nosotros también esperamos que mejore. Se trabaja mucho desde el municipio para mejorar y que disminuyan los casos que tenemos en el caso de Mar de Plata, sabiendo que es una ciudad de más de 700.000 habitantes, que para la cantidad de habitantes que tiene, los casos son bajos. Pero si uno compara, por supuesto, con otras ciudades de la zona, parecen mucho. Sí, claro. Hay que trabajar en el día a día para eso. Seguro. Federico, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO aquí en Tandil. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y ojalá pronto pueda ir yo por Tandil y ustedes puedan venir por Mar del Plata. Ojalá, ojalá. Sí, amamos, amamos Mar del Plata. Que tengas buena jornada, muy amable. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Federico Scremín pasó aquí por informadísimas. Es el titular del ENTUR, el ente municipal de turismo de Mar del Plata, bueno, dando cuenta de estos preparativos. Están ahí con los protocolos listos para la temporada, que si bien el ministro de Salud dijo esto es impensable, bueno, la gente lo que hace es esto, pensar. Dice, bueno, pensemos dentro de este marco cuál es el mejor panorama que podemos tener porque Mar del Plata vive también de este turismo en gran parte.